El problema que tú tienes El problema no le llames nada El problema es lo que viene Con lo que tengo en el altar El problema que tú tienes El problema no le llames nada El problema es lo que te viene Con lo que tengo en el altar Tengo en la mesa un plato de mangú Un pedazo de aguacate y un refresco con triclucluc Todo lo necesario pa' darte tu capú Y no te apagues que fácil te preño con bersebú No importa no soy Jesús No me alabes que no me gusta cara de pupú Ven agua allá a la yuca pa' que me conozco un poco Empezando pues yo nací más pa' acá del soco Ese es medio loco lo sé porque lo conozco Así hablaban de mí ahora están comiendo moco Yo coser que dan porque ya no me toco Pero bebo y fácilmente que te rompo el coco Pa' que no me jodan esos maricones Que hasta el agua a los benditos le roban esos ladrones El problema que tú tienes El problema no le llame na' El problema es lo que te viene con lo que tengo en el altar Guantanamera Guajira, Guantanamera Que te caiga un rayo y te falta Caminando por la cera Y en todos los ritmos que me monto siempre caigo parado Porque tengo una mochila de estilo bien alterado En mi turno el bate nadie me paseado Este cocolo de San Pedro tiene a San Miguel al lado Oíste esa yayin versión cara de fuyín A mí se me respeta dentro y fuera del ring No necesito bling pa' que se me note el swing Con una pinta de la pulga soy el final del flow Último en los muñequitos El último paquito de tu serie favorita Soy tu favorito Ya no necesito título pa' dejarte crítico Capito de cartón, falsante como político Respeto pa' la grama, won Yo también soy mítico, único campeando Pensamiento estúpido que tienes Joder conmigo, a ti no te conviene Ojalá y prenda vela y tu santo se te reveja El problema que tú tienes El problema no le llames na' El problema es lo que viene Con lo que tengo en el altar El problema que tú tienes El problema no le llames na' El problema es lo que te viene Con lo que tengo en el altar Va que lo he convertido en la sinfonía Está bien ahí Está bueno